Durante esta semana en Cajeme se registraron tres despojos de grandes cantidades en distintos hechos. Se habla de más de 130 mil pesos robados. Uno de los atracos se registró en la calle Allende, entre Coahuila y Colima, en el callejón Guatemala, donde dos mujeres fueron despojadas de 53 mil pesos. En el reporte se informó que dos sujetos armados en un sedán blanco fueron los agresores. En otro de los hechos, un sujeto también fue despojado de más de 50 mil pesos. Ese atraco se registró en un consultorio médico por la calle California, y Zaragoza. En una plaza comercial ubicada por la calle Miguel Alemán, entre Yaqui y Mayo, otro hombre fue despojado de 20 mil pesos, que acababa de retirar en un banco de la calle Quintana Roo y Guerrero. Además se dio el reporte de múltiples asaltos a gasolineras, tiendas y gaseras. Tal es el caso de un negocio de venta de gas, este jueves por la tarde, donde los amantes de lo ajeno se llevaron entre 2 mil y 3 mil pesos producto de las ventas del día. Cabe señalar que la autoridad ha lanzado un llamado a los ciudadanos que portan grandes cantidades de dinero a solicitar el apoyo de las unidades policíacas para ser resguardados. Dulce Fajardo, Mega Noticias.